Antes de desobedecer a Dios, Adán y Eva se regocijaban al ver a su creador dueño cada vez que venía a visitarles. Ahora tenían miedo. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Como niños desobedientes que intentan esconderse de sus padres, Adán y Eva intentaron esconderse de su creador. Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Contestó ella, ¿Por qué querían esconderse Adán y Eva de Dios? Porque habían pecado. ¿Por qué culpaban a otros por su pecado? Porque estaban avergonzados. Adán y su mujer ya no mostraban la imagen santa de Dios. En lugar de reflejar la santidad y el amor de su creador. Ahora reflejaban la rebelión y el orgullo del diablo. La primera pareja había llegado a ser como una rama rota de un árbol vivo. Su pecado había roto su relación con el rey del universo. Espiritualmente estaban muertos. Su pecado les había separado de la fuente de vida eterna. Físicamente seguían vivos, pero el proceso de envejecimiento había comenzado. El poder de la muerte había invadido sus cuerpos. ¿Cuál era la causa de toda esta muerte y destrucción? El pecado. ¿Cómo se εδώje final ahora? Puedo esperar a la muerte y destrucción a la muerte y destrucción a la muerte. Fuente a la muerte片散astada, ¿No? Ex savings hasta donde se lei me dejó en el rey. ¡En rio final! O